Ah, lo hicieron de nuevo y ahora con The World Sense With You. ¿Han notado que los videojuegos tienen esa capacidad de transformarse en mierda siempre que dejan de ser videojuegos? Es como que si el medio en el que nacen es el único en el que pueden sobrevivir y prosperar sin caer en lo ridículo o meramente estar mal adaptados. En el cine y la televisión ya es el estándar saber que el juego hecho película o serie va rumbo a convertirse en basura narrativa o adaptación sin alma. Y no lo digo porque los fans de los juegos las menosprecian y que no entendemos que van dirigidos a los que no juegan. ¡No carajo! Simplemente son malas en toda forma y sentido pertinente de la palabra. Y tal vez pensaríamos que esta regla no aplica si hablamos de animación japonesa hechos por estudios japoneses y dirigidos para el público japonés de un juego que básicamente nació con todas las comodidades de hacer un anime si no estuviera atrapado detrás de una consola en un control. ¿Verdad que el anime no va a decepcionar? Persona 5 de Animation ¿Verdad? The World Ends With You, el anime, es un producto nacido para dar publicidad. De la mala. A la secuela que si es un videojuego. Neo The World Ends With You. Desde el punto de vista de marketing la idea es genial. Atrapas al público que solo va a ver la serie, la refrescas la memoria a los que jugaron el primero y nos preparan para el debut de la secuela. Todo un genio Square Enix. El problema es que la serie es mala porque no entiende a que audiencia va dirigida realmente. Si eres de los que jugaron y pasaron el juego vas a ver lo acelerado que sucede prácticamente todo en la serie. No hay ningún apego emocional en los personajes, no hay impacto alguno en la aparición de otros y ninguna escena te parecerá memorable porque la animación avanza de forma de que quieren salir de toda escena que vaya pasando. Y ahora si eres de los que se están introduciendo a este mundo por medio de la animación. Los personajes los sentirás acartonados y sin gracia. Con excepción de Neku que me parece es el que tiene más carisma pero solo porque es el que más tiempo pasa en pantalla. No vas a comprender lo que sucede porque ni explican mucho ni se dan su debido tiempo para ahondar en nada. Toda escena hay que pasarla rápido para huevo ajustarse los 12 capítulos sin importar que me haya pasado por culo todo lo que hacía grande la historia del juego. Su personalidad. Con esto me refiero a que el juego exhala por todos lados ese espíritu juvenil de rebeldía, sentirse cool, estar a la moda, escuchar música genial pero con personajes que en mi opinión son el mayor representante de todo esto. Siendo aparentemente el cliché más superficial y plástico existente pero que mientras vamos conociéndoles y superando dificultades en conjunto en la historia vemos que hay mucho más en ellos de lo que nos deja en la simple vista llegando a crecer y desarrollarse gracias a la experiencia. El anime toma toda esa personalidad y lo deja hasta ahí en lo superficial. Se mira como el juego, se escucha como el juego, tiene los personajes del juego pero todo es un cascarón visto desde afuera sin ánimos de querer profundizar por falta de tiempo y porque todo tiene que caber en esos jodidos dos episodios. Así los sentimientos de Shiki y su triste destino para la segunda ronda del juego, lo ídolo que se me hizo beat después de todos sus sacrificios, el plot twist de que representa el juego de los Shinigamis y la evolución de Neko como personaje se mira tan poco creíble y sustancial por falta de trasfondo. Así cualquier escena que recuerdes muy emocional o épica en el juego la transforman en algo bastante meh en toda la animación. Creo que lo peor es leer comentarios como ¿Así de malo es el juego? Porque duele saber que algo que apreciaste mucho ha tenido una adaptación que no le ha hecho justicia a su material base y no tienes como defenderla. Yo sé que muchos habrán disfrutado de este anime y está bien, se les respeta, pero me es difícil concebir que alguien que haya disfrutado del juego pueda recomendar la animación como el punto de partida para seguir disfrutando de la secuela. Con esto dicho, no recomiendo ver la serie y si estás pensando en jugar Neo The World Senses With You y quieres saber de qué va la precuela, lo mejor es jugarlo por ti mismo o ya por último ver un gameplay, que ni como versión resumida la animación hace un buen trabajo. Gracias por ver el video.